La idea aquí es multipropósito, cuando hablamos de que es multipropósito es porque tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen prácticas académicas de los cursos que ellos ven, por ejemplo como el caso del curso de taller de máquinas y herramientas en cosas reales. Y además de eso, reflejar en nuestro entorno a nivel institucional la presencia del programa de ingeniería mecánica haciendo un aporte significativo como es la recuperación de estas sillas. En este caso nosotros podemos pasar por algunas aulas, incluso algunas aulas del programa de ingeniería mecánica y siempre hemos encontrado que hacen falta sillas. Por ejemplo, un semestre como el primer semestre del 2017 en donde hubo un volumen significativo de estudiantes que ingresaron al primer semestre en los diferentes programas de la universidad. Obviamente así tengamos algo de recursos se convierte en algo insuficiente porque pues obviamente no tenemos como la capacidad instalada para ello. Entonces nosotros estamos aportando desde ese lado, desde poder contribuir a la capacidad instalada que tiene la universidad en materia específica de dotación de sillas para que podamos admitir un buen número de estudiantes. Bueno, el papel que hemos desarrollado nosotros como estudiantes en la recuperación de estas sillas, primero que todo, nos fuimos los encargados de recolectar aquellas partes que nos servían y volverlas a llevar a cabo. O sea, hacerle limpieza, mantenimiento y además reutilizar todo ese material que estaba aquí como tubos. Algunos han soldado, otros han lijado, han atornillado. De todas maneras hemos recuperado muchas sillas que cualquiera las tiraría aquí y pensaría que no servirían más, pero con el aprovechamiento de que tenemos el taller y todo el aprendizaje y el apoyo de los ingenieros hemos llevado esta tarea a cabo. ¿Qué significa para ti haber recuperado esta silla, haber aportado este grano de arena en esta recuperación de las sillas más desde la calidad de estudiantes? Pues es algo que hay que resaltar, o sea, como te decía ahora, no cualquiera te toma esa tarea porque esa silla, algunos pueden decir que ya mucho tiempo hay, pero la tarea que hemos decidido junto con los ingenieros del programa es recuperar esta silla y de tal manera que es algo que siempre es de recalcar y ojalá no somos el único programa que se dedique a recuperar cosas. La idea de reutilizar y ahorrar siempre dinero para la universidad, que se puede utilizar en otras cosas, siempre es benefactorio para todos. En el programa de ingeniería mecánica en este semestre nos hemos dado a la tarea de recuperar las sillas que estaban en la chatarra de la universidad para ponerlas en funcionamiento nuevamente al servicio de la docencia de la universidad. Actualmente ya hay 170 sillas recuperadas y se proyecta para este semestre al finalizar tener 400 sillas recuperadas con mano de obra neta de todos los estudiantes del programa de ingeniería mecánica, de los cursos de resistencia a materiales, procesos y los estudiantes de primer semestre de introducción a la ingeniería también han sido involucrados para que desde el primer semestre también sientan el sentido de pertenencia que hay hacia la universidad. Porque si el estudiante ve que una silla mañana o pasado está siendo deteriorada por otro estudiante o por otra persona distinta, también pueda decirme, ah, sienta en carne propia que él sudó la camiseta para que esta silla esté nuevamente al servicio de los estudiantes. ¿Es un servicio que se le podría brindar a instituciones educativas, a universidades y a otros centros de educación en el departamento de Córdoba? Claro que sí, y se le puede brindar tanto a otros centros y también a otras sedes. En este momento estoy esperando también de la sede de Verástigue otras sillas que también van a ser recuperadas. O sea, va a ser una campaña permanente del programa de ingeniería mecánica como un servicio de extensión interno hacia la universidad y hacia las otras sedes.